Sorpresa yo creo que no es la palabra. Yo siempre he estado dispuesto a asumir el rol que mis compañeros me quisieran confiar. La palabra, sin duda, para mí es orgullo y ejercicio de la responsabilidad. Creo que en estos meses en los que he estado en la portavocía hemos conseguido algunas cosas que son importantes. El grupo parlamentario está funcionando correctamente, que esa es la principal función que tiene un portavoz. Creo que estamos siendo útiles para los madrileños y, por tanto, estamos satisfechos. No nos conformamos con lo que hemos conseguido hasta ahora. La legislatura va a ser larga y tenemos todavía tareas por delante, pero evidentemente estamos contentos con el trabajo que estamos haciendo.